Alegría y euforia porque se logró avanzar a octavos de final de pedo de ojete, como quieran, pero se logró. Mucha gente decía que no iba a ser posible y finalmente se logró. En el video que me dieron de baja y en la última video de reacción de Argentina contra Nigeria, estamos cerca de los 22.000 likes. Por eso me vine a Puerto Madero con la Copa del Mundo para que la gente me diga qué estaría dispuesto a hacer para ganar la Francia y por qué no soñar con un título del mundo. Amigos, los invito a todos, a todos, a todos a darle like al video, suscribirse, que me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Y en la descripción tienen mi Instagram, lugar donde se votó este castigo. Falta algo, ¿no? Porque la promesa no era con este luquete. Estamos ready. Acá estoy cumpliendo. Peluca, labios pintados, pollera. Tengo absolutamente todo el luquete ready. ¿Qué dice la gente que es capaz de hacer? ¿Qué se jugaría? ¿Qué promesa haría? Qué feo este nombre de largo. Si Argentina logra avanzar frente a Francia y luego soñar con un posible campeonato. ¿Qué estarías dispuesto a hacer si te garantizaran que le podemos ganar a Francia y soñar con un posible título del mundo? Pará, ¿me estás mirando las tetas? No, no, ¿me miró o no? Parió un asado a mi compañero. ¿Un asado a la banda que está ahí detrás de cámara? ¿Un asado? ¿Bebida por parte de ellos? No, no, la pago yo también. Yo no salgo más durante un año. ¿Durante un año? ¿Sos soltero? No. Pero me va a doler mucho, me va a doler mucho. Te va a doler igual, entonces te van con esta actitud. Un año sin salir. ¿Un año sin salir? Sin ir a un boliche. Para que Argentina le gane a Francia, ¿qué estás dispuesto a ofrecer como sacrificio? Yo, ¿me ves? Sí. ¿Qué estarías vos dispuesto a ofrecer para que Argentina sueñe con Francia, avancemos y un posible título del mundo? No sé, ¿qué estaría dispuesta? No sé, cualquier cosa. ¿Te cortas el pelo? ¿Cortito? No, algo que cumplas, no me engañes. No, no, no. ¿Y alguna marca de corpiño para recomendarme tenés? Porque el que tengo se me cae. Primero me gustaría que tengas la copa para que pesa. Sí. Para que sientas y te comprometas de verdad. ¿Me quedas bien? Te quedas divino. ¿Divino? Yo te vi pasar antes de ir a comprar comida y ya te he visto que estabas divino. Qué difícil. ¿Puede ser cualquier cosa? Cualquier cosa. Algo que requiera de, como hizo Sebas, un pequeño sacrificio. Bueno, si a Argentina le gana Francia, le cocinaría a mi novio durante un mes. ¿Durante un mes? Sí, lo que él, o sea, todos los días lo que él elija. Ay, no, qué mal. Bueno, sí. A mí me encantaría que tu novio vea este video. Porque si no, vos de acá te vas. Y no tiene pruebas. Exactamente, exactamente. Por ti entregada. ¿Futboleros? ¿Ambos? Agradezco, boludo. Me estoy portando bien, eh. Por favor, me estoy portando bien. Y tengo muchos amigos extranjeros, así que los invitaría a comer acá. Los invitarías a comer un asado. ¿Un asadito para los amigos? Sí. Me parece idéntico, así no yo. No me falles, si pasamos, cumplí con el asado. Dale. Muchas gracias. Hasta luego. Chicos, ¿qué estarían dispuestos a hacer si le llegamos a ganar a Francia? Soy francés. Soy francés. No, lo paré y me dice soy francés. Tomá, tenéla. Oh, qué espesada que es. ¿Espesada? Sí. Escuchame, si tuvieras la chance de ganarle a Argentina, ¿qué prometerías que te duele? ¿Algo o te la tenés que jugar? Me voy disfrazado al trabajo. ¿Disfrazado al trabajo? Sí, a la oficina. Ok, muy bien. Bueno, ojalá no lo tengas que hacer. No. Ojalá no lo tengas que hacer y muchas gracias. ¿De qué ciudad de Francia sos? Eh, Marsella. ¿De Marsella? Sí. ¿Hay chicas así lindas en Francia o...? Eh, menos. Eh, bien, 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 bien. Muchas gracias. Chao, loco. No, bebo. Che, él me miraba mucho, ¿no? ¿Sí? Sí, me miraba. ¿Ves él? Brenda, Copa del Mundo. Ayer nos clasificamos de milagro a octavos de final. Nos enfrentamos con Francia. ¿Qué estarías dispuesta vos a hacer en el caso de ganar la Francia? Me gustaría que, loco, cuando me lo digas, tengas la copa en la mano. Le ganamos a Francia, que estaríamos un pasito más cerca de la Copa del Mundo. ¿Qué estarías dispuesta a hacer? Eh, estoy dispuesta a cocinar todos los días y lavar los platos. Cocinar y lavar los platos. Por mes. No tanto. Durante un mes. ¿Vivís sola? Sí. Bueno, no, vivo con mi novio. ¿Vivís con tu novio? No, bueno, te digo, si vivís sola lo tenés que hacer. O sea, pero a tu novio. O sea, le cocinás a tu novio, lavas los platos y te encargas absolutamente de todo lo que es la cocina por un mes. Claro, eso es que lo hace todo el... Pero bueno. Bien. ¿A dónde se están yendo? ¿A dónde se están yendo? ¿De acá no se van? ¿Me ayudan, chicas? Ya. ¿Qué estarían dispuestos a hacer si le ganamos a Francia? Nada más. ¿De verdad? No. ¿Y nada más? Y yo me quedo contento. No, no se ve. ¿Qué sé yo? Le cocino a mi novio durante un mes, lavo los platos. El partido contra Francia sería un pasito más para conseguir la Copa del Mundo. Vos como argentino, ¿qué estarías dispuesto a hacer si Argentina le gana a Francia? Le pago la cena a mis amigos y el Fernet. ¿Cena, Fernet? ¿Se juntan a ver el partido? ¿Todo a tu cargo? Todo a mi casa, a mi cargo. O sea, se juntan. Si ganamos, chicos, vayan a su casa tranquilos. Te van con muertos. Te van con muertos. Muchas gracias. De verdad, hasta luego. Hasta luego. Después, escribíme por WhatsApp si querés. Dale. Hasta luego. A nivel lucro. Me falta, ¿no? Me va a mejorar. ¿Qué estaría dispuesto a hacer si ganamos? No, nada. Me voy a Rusia. ¿Te vas a Rusia? No, nada. Ningún sacrificio, o sea. ¿Futbolero jefe? Disculpe, no quería ponerlo de mal humor. Si le ganamos a Francia, ¿qué estarías dispuesto a hacer? Te toca una tela. No. ¿No? Eso no lo tenía, eso no lo tenía. Le ganamos a Francia. ¿Qué estarías dispuesto a hacer? No, no, no. No, no, tampoco para tanto. No hay que ser más educado. O no ahora, pero 3, 4 y media de la mañana. Ojo, eh. Le caigo a mi jefe y le pido un aumento. Listo, bien. Y escuchame, ¿y si salimos campeones del mundo? ¿Qué dijiste? Ahí está. Si salgo campeones del mundo, salgo corriendo en pelota. En pelota no, porque hay mucha gendarmería, pero un calzón le podés meter. Agárrenme, agárrenme, cosas así. Te banco a muerte. ¿Tu nombre? Enseguir. Gracias. Gracias. De verdad. Chau, chicos. Traela, por favor. Dale. Escuchame, te zarpaste mirándome la goma. ¿Confianza para este mundial? Mucho. ¿Mucha confianza? Mucho. Quedó afuera Alemania. Recién. No sé. Quedó afuera Alemania. Perdió con Corea y quedó afuera. ¿Perdió? Alemania, out. ¿Confianza? Mucho. Mucha confianza. No sé. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Chau, amigo. Buenas cosas. Hasta luego. Chau. Buenas cosas. Buenas suertes. No, no, no. Espera, espera, espera. Vamos a ir contra eres. No. Buenas suertes en la vida. ¿En la vida? En el fútbol, no. Gracias. Chau, chau. Vos se vas a sentar en mi Pinocchio. Dejá de revisar el celular ayer. Ahí está. Ahí está. Me encantó. Ay, está muy difícil. Pero tiene que salir campeón del mundo para esto. Bueno, me gusta. Como campeón del mundo, un año sin revisar el celular. Bueno, ay, cuando se va a bañar, ¿qué tensa son? Bueno, está bien. No, ya está. Ya es parte del video. Y si le ganamos a Francia. No me etiqueten. Una semana. No le revisas una semana. Bueno, una semana me controlo. Una semana. Pero es mucha la tentación de revisar. Se va a bañar y... Sí, pero tampoco es revisar. Pero viste, salta el mensajito. Ahí la pantallita. Ahí tú quieras mirar. ¿No tiene contraseña el pibe? Sí, tiene. Pero yo la sé. Él sabe la mía. Ah, ok. No, lo peor es que es un santo. No sé que la revisa. Pero es la tentación. Pero lo que pasa es que está mal. ¿Por qué? Porque estás como buscando algo constantemente. Sí, algo. Sí, es verdad. O sea, la que busquen... No, espero no encontrar. No, por eso. Bueno, le ganamos a Francia una semana sin celular. Una semana no le toca celular. Confío. No, que no me enteres después que... Yo estoy tratando de que ya no lo revisen. Ella me reta. Yo sí. Y si sale campeón del mundo, un año. Un año. Ay. ¡Qué dolor! 365 días. Sí. Si metes luego en la pipa, dos. Y cerramos. Bueno, dale. ¿Y vos? No, no, yo no puedo prometer nada. ¿Cómo no? No, yo no puedo. No, 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 no. Yo era el tercero de ella azul. No, 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 no. Vos de acá no te vas sin prometer algo. Vos de acá no te vas sin prometer algo. Si a Argentina le ganas Francia, le vas a dar esa pequeña oportunidad que hay un chico que está buscando y todavía no le das la oportunidad. Ok. ¿Ok? Hay alguno ahí que está... Yo no me quedo soltero afuera. No, no creo, no, no creo. Pero hay alguno que te está ahí insistiendo y no, no, no. Sí, bueno. Bueno, si le ganamos a Francia, accedes. Ok. A salir, a tomar algo. Ojalá este sacrificio, pequeño sacrificio que hago, sirva para empujar un poquito más a Argentina, que yo ya estoy conforme, pero queremos que estos jugadores vuelvan a tener paso a paso, pequeño paso a partido a partido, otra pequeña posibilidad. Nos toca Francia, vamos de banca, todo el mundo dice que va a ganar Francia y ojalá demos esa pequeña sorpresa. Yo por mi parte hice el sacrificio y si me toca avanzar, voy a volver con algo muchísimo más rudo y lo voy a estar pendiente de sus comentarios, sus ideas y ver qué es lo que me proponen para que haga para el siguiente partido. Amigos, no olviden romper el botón de like, suscribirse y activar la campana de Trolón Trolón en la descripción. Dios quiera que sea el inicio de un nuevo mundial, de una nueva actitud y de un nuevo huevo en el equipo. Confiemos.